Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjense cómo es el asunto, distinto a cierta teología evangélica, dice, eso era para los apóstoles. ¡Jejeje, diablo charlatán! En los últimos días sobre toda carne. Y dice, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y profetizarán los dones del Espíritu Santo manifestándose a los hijos e hijas. Pero no dice la edad, sonríase que el Dios le ama. Yo he visto muchachitos hermanos de tres años llenos del Espíritu, hablando en lengua y danzando. Eso tenemos que demandarlo de Dios, y está la promesa de este tiempo postrero. Sobre vuestros jóvenes, oiga la juventud, alabro que él vive. Y verán visiones, le van a prender el televisor del cielo, alabro que él vive, para que apague el de abajo. Sobre vuestros ancianos, y soñarán sueños. Y que crea estar muy viejo, que se leen la cara al diablo, le diga, viejo está todo diablazo, yo estoy nuevo todavía. Alabro que él vive. Aquí dice que en la vejez darían fruto todavía, llenos de savia y de vigor, oiga eso. A los 120 años, Moisés estaba nuevo todavía. A los 80, Caleb y Josué estaban como a los 40. Y a los 40 dicen por ahí los científicos que está comenzando la vida. A los 85, Caleb le dijo a Josué, ¿y ahora qué hago? No hay más gigantes para matar, hemos conquistado todo y estoy más nuevo que nunca. ¿Sonríase que el Señor le ama? Josué le dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabro que él vive. ¡Ay, Samaya, Zahaba! Dice, y sobre mis siervos, y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Quiere decir que los siervos y siervas tenemos promesa de en este último tiempo darle una llenura especial, una unción fresca para hacer la obra con más poder que nunca antes. Hay que clamar y pedirle y meternos bajo el aguacero. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese ahibamiento está moviéndose por toda la faz de la tierra ahora mismo. Es cuestión de quitarse la sombrilla, quita el trapo sombrilla ese, la capa y echa en el zafacón. Y diga, mire para arriba, abra la boca y trágueselo, al amado sea Dios. Bendito sea Dios, se le meta por dentro esa bendición. Que usted salte como cordelita de la manada. Siente ese fuego que le cobra por todo el cuerpo. Esta es la época, es la época del último derramamiento. Es la época del último ahibamiento. Es la época de la última oportunidad de la humanidad. Y la iglesia tiene que estar en fuego. ¡Glorias a Jesús! Sea bendito el Señor Jesús. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Pero fíjense que en esto hay algo muy significativo. Y es que los hijos profetizarían. Los jóvenes, visiones. Los ancianos, sueños. Y los siervos y siervas, profecías. Revelaciones de todo tipo. Confirmando que estaríamos en el último tiempo. Sueños y visiones y todo. Profecías del tiempo, del fin. En los últimos días, dice Dios. Confirmando que hay que estar alerta. Hay que estar preparadito. Porque pronto volamos. ¿Cuántos se van? Ahora, si estamos en los últimos días. Pues tiene que estar cumpliéndose esa multitud de revelaciones de Dios. Confirmando y dando voz de alerta de que el vuelo está a punto de partir. Hay poderes, Jesús. Y así es. Donde quiera que nos movemos. Oímos las tremendas revelaciones, visiones y experiencias que Dios está dando a personas de todas las edades. Del retorno próximo de Jesucristo. Predicamos en Bolivia hace no mucho tiempo. Y nos operamos en casa de unos hermanitos. Hielos de amor que los dejaron en aquel hogar hermoso. Y se trasladaron a una casita más humilde al lado. Para dejarnos la casa al ejército que íbamos de Puerto Rico. Y ese día llegamos al hogar. Y yo dije, esta noche vamos a tener un periodo de oración a las 7. Vengan y siguen ahora con nosotros. Ah, cómo no. Y llegaron. Pero trajeron dos jovencitos que ellos tienen. La nena de 10 años y el muchachito como de 9. Y cuando comenzamos a orar, los dos muchachitos oraban, pero con una unción tremenda, llenos del espíritu los dos. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, llenos del espíritu los dos muchachitos. Y yo vi a la jovencita, 10 años, recostadita hacia la pared, pero orando con aquella unción y los pulmitos ahí, ahí. Y yo sentí donde el espíritu me dijo, ponle la mano a la niña. Yo fui y le puse la mano. Cuando le puse la mano al Señor, dale más unción. La nena cayó postrada del piso. Yo sabía que estaba teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y me quedé dando vueltas y orando y orando, pero velando a la muchachita, y orando y orando. De pronto ella comenzó a levantarse. Y yo le ayudé a levantarse y le dije, ¿qué experiencia tuviste con el Señor? Me dijo, cuando sentí la mano suya en la frente, me envolvió una nube. Y yo me fui en la nube. Y cuando estaba envuelto en esa nube, sentí la voz de Dios. Y me habló el hermano tan claro. Me dijo, hijita, tú no tienes tiempo de llegar a joven, porque todo está cumplido y estoy a punto de descender y llevarme mi pueblo para el cielo. Y al rato oré por el muchachito de nueve años, el muchachito cayó al suelo. Y cuando se puso de pie, dije, ¿qué tuviste? El Señor me dijo, vengo pronto. Alá de lo que Él vive. Ese es el mensaje que estamos en el último día. Y usted que está avisando, Dios en su amor, dando voz de alerta a su pueblo especialmente. Porque Él no quiere que se le quede nadie aquí abajo. Él quiere que todos volemos en el momento glorioso que se acerca. Pero para volar hay que estar preparado. No es cualquier iglesia a lo que se va. No es cualquier creyente el que se va. Son gente llena del Espíritu Santo. Gente con frutos. Gente santa. Gente limpia. Gente que están agarrados de Dios. Que tienen oración. Que ayunan. Que tienen amor de Dios. Alabados a Dios en sus corazones. Glúñase a su nombre. ¡Uy, la soja más! Estos son días decisivos, hermano. Estos no son días para dormir. Son días para estar alerta, velando. Cada vez que el Señor habla del rato, dice, ¡Vela! Bien despierto espiritualmente. Bien alerta. Porque un pueblo que está en pie de guerra, es el pueblo que se va. Anoche yo me sentí triste, hermano. Cuando me empiezo el llamado. Sabiendo yo que había mucha gente ahí que no era salva. Hermano, pero por docenas y docenas desfilando por su casa. Pero hermano, ¿cuándo fue que se convirtieron? Sería un sueño que se convirtió. Porque que se convierte tiene amor de Dios. El que no tiene amor de Dios no ha visto a Cristo y no lo ha conocido. Aunque tenga la vida en la mano y sea para antegostal. Háralo si puedo. Hermano, cuando empieza un llamado, uno siente un desespero. Si es verdad que uno ha nacido de nuevo. Un desespero. Señor, salva las almas. Y seguido, le salen lágrimas. Y cuando se mueven las lágrimas, se mueve el Espíritu de Dios y toca a la gente. Alabados a Dios. Usted no se puede ir en un llamado. Eso es un desprecio a Dios, hermano. No sea maleducado. Sonríese, que el Señor le ama. ¿Cómo se va a la espalda a Jesucristo cuando se mueve el Espíritu de Dios? Buscando la gente para traerse a los acrílicos. Usted va a su casa. Cuando suena el trompeta y lo dejan aquí abajo, va a llorar lágrimas de sangre. Alabados a Dios. Alabro si puede. Bendito sea su nombre. Cristo viene. Hay que despertar a esta realidad que estamos viviendo. Que estamos en los días finales. Tiempo del fin. Y hay que agarrarse de Dios y servirle de todo corazón. Y mostrarle que amamos a ese prójimo. Perdido. Sea bendito, Señor, para que en el momento que viene, volemos. Es una iglesia inmaculada. Sin manchas ni arrugas. Gloriosa. Santa. La que se va cuando suena las trompetas. ¿Alabas lo que él bebe? ¿Se ponga triste que estamos pesando? Alabas lo que él le ama. Si estamos en días postreros. En días tan finales. Y el Señor está a punto de levantar su pueblo. Porque en la venida del Señor hay dos movimientos. El rapto de la iglesia, que es lo primero. Ese es el evento inminente. Y en ese rapto, un pueblo se va. Pueblo maduro, espiritualmente preparado, se va. De boda para el cielo. Y cuando hayan pasado los años de juicio terrible que vienen. Siete años terribles que vienen después del rapto. Después del final de esos siete años descendemos nosotros otra vez. Un viaje de ida y vuelta al cielo. Alá de lo que él vive. Y descendemos a establecer un reino. Ahí es la segunda venida. Donde él viene visible. Y todo ojo le verá. Y acabamos con la tercera guerra mundial. Sonríese, el Señor le ama. Y establecemos reino de paz aquí abajo. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos se van con el Señor? Vamos a decirle, yo soy tuyo, yo. Yo. Yo soy tuyo. Háblalo clarito, hable su negocio. Bien hablado, soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Díngaselo ahí. Cien, tío, seis veces. Cinco, seis veces. Siete veces. Bien libre. Siete, se libre en el espíritu. El que es salvo, está libre en el espíritu. El que es salvo, ya no está atado. Ya no está en cadena. Está libre para decirle, te amo, te quiero, te adoro. Invítose a tu nombre. Soy tuyo. ¡Y las amas hay a ser! ¡Poderoso Dios! El apóstol Pablo dice que en el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Me dicen eso, los fríos y la gente indiferente que es el pueblo de Dios, que ni saludan a los demás. En el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Ahora, ¿cómo será entonces en el amor al hermano mayor? Porque Jesús es hermano también. Él es hijo de Dios, yo soy hijo, somos hermanos. Yo soy un hermano chiquitito y eres un hermano grande. Alá de lo que él vive. Él tiene que amarlo más que a su vida. Díganselo cien mil veces al día. Alá de lo que Dios le ama. ¡Ay, pobre Jesús! Si estamos en estos días tan posteriores, tan decisivos, ¿qué hay que hacer? Bueno, los amigos que están aquí, oigan con cuidado lo que tienen que hacer. El pueblo de Dios tiene que consagrarse como nunca antes. Pero los amigos oigan bien claro lo que tienen que hacer para que usted escape, amigo. Porque si usted se queda aquí abajo para los días que vienen después que el Señor levante su pueblo, más le valdría no haber nacido. Jesús lo dijo claro, que los días son tan terribles que si Él no acorta los días no queda ninguna carne salva aquí abajo. Alá de lo que Él vive. ¿Qué tiene que hacer? Oiga, amigo querido, lo que tiene que hacer. Para que usted escape también. Por eso usted está aquí en esta noche porque Dios quiere que usted se vaya. Porque Dios le ama, amigo. Él le ama a usted. Él murió por usted en la persona de Jesucristo, su hijo. Y Él quiere que usted sea de Él. ¡Alabado sea Dios! ¿Por eso usted está aquí? Hecho capítulo 3, verso 19. La isla dice, arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Aquí está el punto clave. Para salvación se tiene que borrar el pecado. Esto no es una religión muerta. Esto no es la tradición de papá y mamá ni la religión del mundo tampoco. Este es el Evangelio de Jesucristo donde la gente son limpiadas, la gente son transformadas, la gente se vuelven nuevas criaturas, nacen por el Espíritu de arriba. ¡Alabado sea Dios! Y entonces pueden ser de arriba del Reino Celestial. Herederos del Reino. Mi alma te alaba, Jesús. Para eso hay que arrepentirse, ese es el primer paso. Convertirse al Señor. Caminar con Él. Buscarle de corazón. Y se borrará tu pecado porque la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Gloria sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Y la Biblia dice más. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Oiga con cuidado. Cuando usted acepta a Cristo así de corazón, dice, los que le reciben y creen en su nombre, Él les da el poder. Oiga eso. Por eso que hay tanto religioso perdido, porque ahí no hay poder. Pero cuando es a Cristo, Él te da el poder de ser hecho un hijo de Dios. Y no es como dicen algunas gente, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Los hijos de Dios son hechos por Dios. Somos fabricados de arriba. Alá, lo que Dios le ama. Somos fabricación del Espíritu. Aquí no hay nadie que puede ser hijo de Dios si Dios no lo transforma, lo hace nueva criatura. Somos hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nace usted de arriba, de lo alto, entonces es hijo de Dios. Es hijo de papá y mamá aquí abajo porque nació de mamá. Pero nada ha nacido de carne y sangre dentro del genio de los cielos. Alá, lo que sí puede. Pero cuando nace de arriba, por el Espíritu, entonces sí que es heredero, hijo del Dios del cielo. ¡Glorias a Dios! Y cuando usted reciba a Cristo y cree en Él, se pone a obedecerle, a buscarle a él de corazón, Él le da esa transformación por medio de la obra del Espíritu Santo. Y usted viera a ser hecho un hijo del Dios del cielo, heredero del reino eterno. ¡Glorias a Dios! Lucas capítulo 12, verso 8, dice algo más decisivo para el que quiere salvarse y estar preparado para el rapto. Jesús dijo estas palabras, y yo os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre celestial y delante de sus santos ángeles. Alabados sea Dios. Eso está lindo, pero también dijo, pero el que me negare, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, me avergonzaré de él delante de los santos ángeles de Dios. ¡Glorias a Dios! ¡Glorias al Señor Jesús! Yo sí que el Señor demanda que para que usted comience en el camino de victoria del cristianismo, tiene que aceptar a Cristo públicamente. Que me confesare delante de los hombres. No hay tal cosa como un cristiano escondido. Es un hipócrita. Alábalo, yo le llamo. Porque se esconde. Cristo no se escondió para morir por usted. Públicamente tuvo que morir una muerte de vergüenza, de maldición, de martirio terrible. Permitir clavos atravesar en las manos, atravesarle los pies, la lanza de Roma, atravesarle el cortado y los insultos de aquellos impíos. Sea bendito el Señor por ti y por mí. ¿Se va a avergonzar usted de él ahora? Alábalo, que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Y hay montones evangélicos que se avergüenzan también. Están en el trabajo y no han testimonio de nadie. Ah, yo no me atrevo en el trabajo. Pues atrévase que esto es a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera hay gente perdida y usted tiene que alcanzarlo. Usted es la luz del mundo. Usted es la única esperanza de esa gente perdida que están con usted en el trabajo o en la escuela. Donde sea, abre esa voz y diga a él que Cristo le ama. Cuando le miren ese asustado diga es que yo le amo también. Es que él se murió por usted. Sálvese. ¿Por qué no me acompaña a mi iglesia esta noche? Alablo que Señor le ama. Por eso que nos dejaron aquí abajo y por qué qué hacemos aquí abajo entre metidos aquí si somos del cielo. Qué hacemos este infierno aquí abajo. estamos prestados por unos días para repartir luz alablo que Señor le ama. Prestados por unos días aquí para quitarle las propiedades al diablo. Estamos en guerra alablo que Señor le ama. Estamos en guerra contra un enemigo implacable que no quiere soltar sus víctimas por nada. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia dice algo más y oiga esto con cuidado para que nadie con ningún cuento ninguna mentira satánica lo pueda engañar usted y le vaya a robar su salvación. Jesús dijo estas palabras Lucas capítulo 13 en el verso 3 y las repitió en el verso 5 de nuevo y dijo estas palabras de ninguna manera Señor hablaba claro y lindo no hay alternativa no hay excepciones nada de ninguna manera sino que todos se morirán igualmente si no se arrepienten ¿cómo se morirán? condenados no hay forma no hay alternativa tú el que se muere en pecado se perdió mucho pecado poco pecado pecado grande pecado pequeño Señor repende las mentiras de las religiones como quien se va al infierno mi alma te alaba Jesús la paga del pecado es muerte y no dice que tipo es pecado la paga del pecado es muerte si viene a Cristo ya no hay pecado porque la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado alabándose a Dios y lo cubre se mueve bajo cobertura de sangre bendito sea el Señor de noche de victoria amigo querido venga Cristo en esta noche comienza a vivir para Él sea un amigo de Él camine con Él que en el día que viene usted volará con Él al reino celestial no se quede aquí abajo que aquí abajo va a estar esto trágico bendito sea el Señor Jesús glorias a Dios pero Dios prometió que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne y habría sueños y habría visiones y habría profecías revelaciones de todo tipo avisando confirmando que Cristo viene que el fin se acerca que pronto será tarde millares perecerán en los juicios que vienen van a limpiar esta tierra bien limpia pero que ese pueblo inteligente que se ha agarrado del Señor y camina con Él esos permaneceremos por los siglos y los siglos con Él para siempre bendito sea el Señor Jesús en una ocasión estaba yo ensejado en ayuno hacía días oraba y clamaba a Dios y de pronto Dios me dio una visión y en la visión yo vi siete trompetas relativamente pequeñas pero doradas de oro que resplandecían una al lado de otra fila no estaban sonando pero yo las veía ahí quietecita pero debajo de esas siete había una trompeta grandísima de oro también doradas resplandecientes pero yo veía las ondas sonoras que salían por la boca yo no oía el sonido pero veía y salían hacia el frente hacia arriba hacia abajo por todas las direcciones y el Señor ¿qué es eso? y cuando el Espíritu me dijo las de arriba son siete trompetas de juicio que van a tocar pero no están tocando todavía pero van a tocar hay del mundo cuando suena esa trompeta y dice la de abajo esa es la trompeta del rapto y yo dije ¿por qué está sonando si el rapto no ha ocurrido? y el rapto no ha ocurrido pero en mi mente todo está cumplido yo lo veo como si estuviera el rapto ya ocurriendo es que es un tiempo corto de oportunidad adicional que he dado pero todo está cumplido alabes lo que él vive ahí estamos tiempo cumplido esperando un sonido de trompeta en cualquier momento en cualquier momento suena y volamos ¿cuántos se van? ¿cuántos se van a levantar la madre a decir yo me voy señor yo yo sea inteligente dígale ayúdame me voy pero ayúdame 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 quita quita todo lo que sobre en mí añade lo que falta límpiame más santifícame más pero yo me voy no me deje por nada hago lo que tú digas hermano sométase a Dios profundo ríndase a Dios no hay nadie más inteligente que que se humille a Dios hasta la saciedad y siempre está demandando ¿qué hay que cambiar? ¿qué hay que arreglar? ¿a nada lo que él vive? es un camino de humillación esto es un camino de negación propia pero también es un camino donde hay gozo y hay paz paz que sobrepuja todo entendimiento está sobre los corazones de los que tenemos a Cristo Jesús el Hijo de Dios y más paz tendremos cuando volvemos arriba a las bodas del Cordero ¡Gloria es a Dios! ¡Cristo viene! no se quede en esta noche fuera de la bendición porque vino aquí que no es salvo echele mano a Cristo en esta noche antes de que sea tarde antes de que sea tarde pronto la puerta se cerrará millares querrán entrar y tocarán pero ya la puerta se habrá cerrado pasará como los días de Noé mi alma te alaba ahora después que te acepte a Cristo de corazón ¿qué tiene que hacer? se arrepiente del corazón perdóname Jesús y ahí mismo usted siente la salvación si se muriera ahí qué bendición que se iría para el cielo inmediatamente pero por desgracia la mayor parte de la gente que acepta a Cristo no se muere ahí mismo siguen vivos y como siguen vivos ¿qué tienen que hacer para mantener esa salvación? hay que mantenerlo todo lo que Dios le da si se descuida se lo roba el diablo salvación te la roba sanidad si te descuida te la roba también todo es un buen ladrón ese pájaro mi alma te alaba Jesús una vez usted acepta a Cristo de corazón ¿qué tiene que hacer? oiga lo que tiene que hacer Hebreos capítulo 10 verso 25 ahí le dice no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre y ese versículo no solamente la gente que no va nunca a la iglesia es aquellos que también no van a aquel domingo por la mañana sonríe si puede o aquellos que van pero a mitad de culto al San Buero y se desaparecen maleducados le dio la espalda a Jesucristo y al pastor a los dos en la cosa hay que ser responsable porque la iglesia es un ejército un ejército Pablo lo dijo somos una milicia que pelea con armas espirituales poderosas en Dios para derribar las fortalezas del diablo y en los ejércitos de la tierra hermano ¿cómo es la disciplina? deslícese que los meten al calabozo pues el ejército del Señor tiene que haber más disciplina más disciplina usted tiene que estar ahí en el frente de batalla usted tiene que estar ahí alerta alerta para ser dirigido por el Espíritu de Dios y no darle espalda a Dios en las encomiendas que Él tiene para nosotros un culto en su iglesia no se salga hasta el último amén irresponsable sonríe a ese que el Señor le ama alabados a Dios esto es un ejército que está ahí y cuando llega el tiempo que usted ve que el pastor está a punto de terminar si usted es inteligente viene para arriba y diga no permita que termine derrame Espíritu Santo y fuego derrame un aguacero ahora grande grande aunque nos amanecamos que tengo hambre de ti yo quiero más de ti ese es el creyente hermano esos son los candidatos grandes para el rato alabados a Dios bendito sea su nombre pero no sea parte de la congregación dice la Biblia las congregaciones han sido puestas para mantenerle la salvación a los que se convierten y levantarlos hasta la estatura espiritual para que puedan dar fruto para Dios y sin eso usted acepta a Cristo en la campaña y se queda en su casa en una o dos semanas está más perdido que antes alabro que él vive debe decir no yo en casa oro bueno usted tendrá una religión por su cuenta allá en su casa pero eso no es lo que Dios estableció Dios estableció una congregación con un pastor al frente que es cabeza de esa congregación y Cristo es cabeza de ese pastor alabro que él vive y así se mueve la obra de Dios ahí se mueve pero por qué es tan importante que se congregue oíganlo con cuidado porque lo que la iglesia le va a dar usted lo puede conseguir en su casa por qué es tan importante marco capítulo 16 verso 15 en adelante la iglesia dice ir por todo el mundo y predicate este evangelio a toda criatura y el que creyera y fuere bautizado será salvo oíganlo que está más claro que el sol del mediodía que después que uno cree tiene que ser bautizado y el que creyera y fuere bautizado será salvo no es que el bautismo salva porque cuando se arrepintió ya tiene salvación pero el bautismo está ligado profundamente a la salvación cuando Cristo dice el que creyera y fuere bautizado imagínese será salvo algo grande ahí en el asunto en Mateo capítulo 29 verso 18 Jesús dijo id id vengan hermano hay que marchar esto es un ejército id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Dios ha enseñado esa es la iglesia ahora es lo que Él vive que cuando viene ese nuevo creyente lo bautizan en las aguas y le enseñan la palabra todo lo que el Señor dejó establecido eso le enseña y en su casa cuando usted va a adquirir eso ¿dónde se va a bautizar en la casa? en la ducha el bautismo es por inmersión sonríe si el Señor le ama bendito sea el Señor Jesús dice que quiere establecer sus propias normas no, no, no las normas las estableció papá ya y no se pueden cambiar Él no cambia es el mismo ayer y hoy y por los siglos es inmutable en Él no hay sombra de variación Él es perfecto porque tiene que cambiar ustedes yo son los que tenemos que seguir cambiando día a día pero Él es perfecto todo lo ha hecho bien pero fíjense que estableció el bautismo como un fundamento decisivo de la iglesia del Señor hacer discípulos bautizándolos y dijo el que creyera y fuera bautizado será salvo y qué importancia tiene eso el apóstol Pablo en su doctrina para nosotros dejó establecido la importancia Romanos capítulo 6 verso 4 Pablo dijo mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte y fíjense lo primero que dice que el bautismo es sepultado eso está claro a ellos no sé por qué qué cosas se ha metido que la gente quiere cambiar todos los de Dios y arreglarlo es vagancia hermano porque cuando la cosa hay que hacer como ellos dicen hay que pasar trabajo es fácil en la iglesia echar un chorrito para la cabeza a la gente eso es una bobería eso lo hace cualquiera pero eso no es el bautismo eso no es el bautismo el bautismo ustedes leen el original griego bautismo y leen baptistein que quiere decir literalmente subvergirse completamente inmersión cómo va a cambiar lo que Dios puso quién le dio autoridad para cambiar el que le quite o le añada a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa le está robando a Dios alabro que él vive es que eso tiene un significado tan profundo que no se puede cambiar mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en nueva vida oígalo y entiéndalo que el bautismo hace que usted vaya a caminar en nueva vida a Nicodemo el Señor le dijo tiene que nacer del agua y del espíritu si no conté el doctorado que tiene te queda mi hijo a nada lo que se le llama pero fíjese el significado tan profundo y tan lindo mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte ¿qué pasó en la muerte de Cristo? murió en la cruz y el cuerpo cargado de pecado fue sepultado y le pusieron una piedra en la puerta de ese puerco gigante quedó encerrado sepultado no quedó nada del cuerpo por fuera así es el bautismo lo sepultan a usted en las aguas que no queda ni un pelo por fuera tampoco ¿alabes lo que él vive? al aquel cuerpo que fue sepultado estaba cargado de pecado y este cuerpo que va a ser sepultado fue un cuerpo que llevó pecado y está muerto por el pecado Jesús sepultado un cuerpo muerto y usted en el agua del bautismo sepultado un cuerpo muerto ¿alabes lo que él le llama? pero cuando Jesús salió para afuera ¿qué salió? un cuerpo vivo resucitado por la gloria del Padre y así sucede en el bautismo usted sale para afuera y por la fe sabe que lo han resucitado en esta parte física para una vida nueva con Jesucristo sonríase sonríase el Señor el Señor le ama el bautismo simboliza muerte y resurrección cuerpo muerto y para afuera como el que resucita alabados a Dios para que este cuerpo es un instrumento del Espíritu Santo de Dios bendito sea el Señor Jesús y si somos sepultados conforme a la muerte de Cristo también lo seremos conforme a su resurrección y si Cristo ya no muere dice la Biblia sabemos que nosotros tampoco jamás moriremos sonríe si se puede es decir que el bautismo tiene un significado profundo importantísimo y dice algo más muy importante y dice que cuando se sumerge este cuerpo el cuerpo muerto ese cuerpo que usted sumerge ahí ese hombre viejo ese cuerpo muerto por el pecado dice que es deshecho ahora hablo si puede y que pasó con Cristo cuando lo sepultaron el cuerpo fue deshecho también ese cuerpo que nació del vientre de María que se enterraron y cargó el pecado eso no salió para afuera jamás salió un cuerpo resucitado y usted sale para afuera como el que resucita también el hombre viejo quedó deshecho abajo lo enterraron déjelo ahí enterrado no lo vaya a sacar sea bendito Señor Jesucristo que sí que en el bautismo nacemos del agua está hablando de la parte de afuera lo físico nacemos del agua y por eso Cristo dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo una vez la persona acepta a Cristo de corazón viene el bautismo para sepultar este cuerpo de muerte que tenemos bendito sea el Señor Jesucristo por eso no sea parte de la congregación porque ahí que el pastor le va a enseñar los detalles que yo no tengo el tiempo para esta noche hacerlo aquí se los va a enseñar y lo va a sepultar en las aguas a lo que él vive si le dicen no, no, no nosotros aquí es por un chojito de agua para la cabeza pero váyase a una iglesia donde sepulten el cuerpo como dice la Biblia váyase a una iglesia donde hagan lo que dice la Biblia donde hagan lo que se le antoje a ellos no se quede ahí salgan para afuera y sacúbate el polvo de los pies de ustedes cuando salgan en la puerta pamplina alabado sea Dios sonríase al Señor le ama hermano aquí hay que hacer lo que Dios dijo cuando los grandes sacerdotes y príncipes y ancianos del pueblo israelí le dijeron a Pedro y a Juan no predique más en Jerusalén no llene más esta ciudad de esa doctrina Pedro dijo a quien va a obedecer a Dios o a los hombres y a los líderes más grandes esto no es cuestión de hombre la Biblia es la palabra esa es la lumbrera esa es la lámpara para nuestros pies la iglesia que se meta por la Biblia manténgase ahí y un pastor que tiene el Espíritu Santo y Dios lo llamó manténgase ahí pero cuando está al frente es un hombre que lo que está pensando es en el cheque mensual y lo único que puede recibir es un diploma no siente ni un fresco del Espíritu Santo salga huyendo y huele de ahí es un club social alabolo el Señor le ama la iglesia no es para entretener a la gente la iglesia es para levantar discípulos que se vayan llenos del Espíritu Santo y les arrebaten al diablo las propiedades y se muevan y sean lámparas encendidas alabados a Dios donde quiera se mueva la iglesia es una fábrica de vencedores alabados a Dios una fábrica de discípulos que están llenos del poder de Dios un cuartel general de guerra acá de iglesia con un capitán en el frente que es el pastor entrenando a su gente y cuando están ya capacitados que conocen la palabra que tienen el Espíritu que tienen el amor de Dios para afuera cabezón a quitar la propiedad del diablo a pelear afuera la batalla con satana a nadie lo que le ama las iglesias que hacen eso hermano se llenan en días porque lo más que hay gente perdida y si fabricamos un ejército dentro de la iglesia y lo echamos para afuera a pelear cada uno va a traer un pescadito para acá adentro pero cuando lo único que hacemos es darle cultitos y más nada y nada más y nada más y no le enseñamos el discipulado se quedan en la membresía pequeñita con que empezó hasta después del rato alabro que el Señor le ama cuando se hace lo que Dios dijo hay crecimiento la iglesia apostólica se multiplicaba día a día alabro si pueden se multiplicaban día a día porque andaban en el temor del Señor hacían lo que Dios dijo ¡ay Samaya Saba! cada amigo que se convierte en esta campaña ya hay casi 700 personas que se traen a Cristo aquí que va a ir una iglesia de la que respalda esta campaña que cree lo que estamos predicando aquí en esta noche pero se vaya a ir a la que le quema más cerca de su casa y que a lo mejor sea un cementerio cementerio evangélico alabro que el Señor le ama esto no es cuestión de muertos esto es cuestión de vivientes alabro que el vive donde están los vivientes hay ruidos sea bendito el Señor Jesús y hay vida vida, vida, vida victoria ¡ay Samaya! bendito sea el Señor Jesús en los últimos días dice Dios derramará mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes tendrán visiones oiga la juventud juventud hay visiones para usted reclámela pero consagres al Señor y reclame que eso pero usted deriva esa vida gloriosa de relaciones profundas con el Señor los ancianos soñarán sueños si está viejo jesucite alabro que el Señor le ama fortalezca otra vez coma menos porque usted está hecho leña alabro alabro que el vive llore más sea bendito Señor Jesucristo en la vejez darían frutos todavía llenos de sabio y de vigor eso es un reto y de montones de gente hasta un alguno que fue un ministro yo estoy muy viejo pues haga cabole y lárguese para el cielo ya antes que se pierda aquí abajo cabe irse para allá arriba las vacaciones son arriba alabro aquí hay que trabajar aquí hay que trabajar que no trabaje no coma alabado sea Dios mira hermano yo oigo mucha gente y me quedo tónito me voy a jubilar voy a renunciar ¿qué es eso? caiga arriba el diablo en tema tiempo lleva más experiencia tiene más fuerte tiene que estar más unción tiene que tener alabe lo que él vive ¿qué es eso? viejo está el diablo y sigue peleando alabado sea Dios aquí no hay tiempo hermano para eso estamos en los últimos días hay que arrebatar las propiedades del diablo hay que dar frutos hay que dar frutos hay que ganar las almas que están perdidas yo conozco un pastor en la de San Turza Juan por allá por la sala metropolitana hermano que es un anciano pero anciano papá de uno de los miembros del ministerio nuestro ese hombre está en las esquinas de calle el pastor está pastoreando todavía diablo le ha metido con todo en las esquinas de calle parado con un montón más tratado de la mano reparte 200 300 400 tratados diarios esa esquinita ahí y el que llega el señor le ama la iglesia no está en tantas sitios pero si es lejos que usted vaya a otra donde le enseñe la biblia que llegue eso no se para jamás y ahora y ayuna como ningún joven or y ayuna yo digo señor si todos tus hijos fueran así para mí es un estímulo mi alma te alaba Jesús ese es el ejemplo si eso es si Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece como es eso que es eso de escombro escombro no estamos fuertes estamos sanos estamos bien alabamos a Dios tenemos energía de arriba fuerza de arriba alabamos lo que él vive hay que aprovechar que son los últimos días la última oportunidad de la pobre humanidad es sacarle el zumo a esta última oportunidad me invito a ser el señor Jesús mi alma te alaba cuando estábamos predicando una campaña en Europa hace muy pocos años apenas un par de años recuerdo un testimonio que me trajeron estamos predicando campaña con los gitanos en Francia y me dice uno hermano aquí sucedió algo que ha espantado a medio mundo y cuéntame aunque me espante yo también y se nació una nena de padres gitanos inconversos porque hay gitanos convertidos hermanos que son fuego son fuego Dios los bendiga pero aquellos eran gitanos que no se habían convertido le nació la nena y se espantaron cuando la nena nació porque tenía el 666 aquí en el pecho y por acá y por acá por todo el cuerpo corrieron doctor borren eso el doctor buscó cuanto cuanto brebaje conocía que borraba pero no salía con nada que va a salir mensaje de Dios de que estamos en los días del 666 y el que está aquí que no sabe de lo que estamos hablando ese es el número del anticristo ese es el número del hombre de perdición que está a punto de manifestarse en esta tierra el hombre de pecado que va a engañar la humanidad va a lanzar al infierno a millones aquí abajo y si usted se queda aquí abajo va a tener que saber lo que es vivir en los días de que ese anticristo se manifieste y no se manifieste ahora porque hay alguien que le impide sonríe si se puede eso está en la biblia y el que le impide es la iglesia de Jesucristo que está aquí todavía la novia de Jesús está aquí pero en cuanto el que le impide se ha quitado del medio la novia de Jesús se ha levantado ese hombre aparece y millares perecerán y su 666 marcará la humanidad marcará millares aquí abajo hay de los evangélicos que se queden sea bendito el Señor Jesucristo por eso es que tenemos que estar alerta porque Dios está revelando Dios está mostrando todo todo el espíritu que se mueve y ese espíritu del anticristo se mueve en engaño terrible aquí abajo poniendo desánimo en muchos evangélicos no hermano no reprenda al diablo y eche para adelante con todo que estamos a punto de volar al cielo benditos al Señor Jesús el 666 mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo todo está cumplido pronto el pueblo vuela al cielo todo está ya ante los ojos de nosotros ahí resplandeciendo mi alma te alaba Jesús pero también está resplandeciendo el Espíritu Santo que se está moviendo por lo quiera alabándose a Dios calentando un pueblo que se va llenando de fuego un pueblo que se va llenando un fuego un pueblo que está esperando a Jesús un pueblo que está llorando en las oraciones ven ven Señor Jesús avanza no esperes más avanza levántanos gloria a Dios ahí uno lo dice que tanto el Espíritu mismo que lo hace Espíritu Santo como la novia ¿cuántas son novias de Jesucristo? que buen gusto usted tiene clase de novio lindo escogió es decir tiene buen gusto tanto el Espíritu Santo como la novia dice la Biblia digan ven ven Señor Jesús hay que mostrarle el anhelo que tenemos de que el acabe de ascender y levantar la iglesia no es una iglesia de muertos Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de viviente hay que mostrarle su anhelo a Dios en todas las cosas su desespero a Dios por estos logros espirituales gloriosos que vienen y entonces sus oraciones reclámenlos ven que esperas no esperes más no nos aguante más tiempo en este baño de sangre aquí abajo este mundo hermano está en una condición que eso es una increíble los crímenes y robos y asaltos y maldad extrema como jamás se había visto como jamás se había visto cuando yo salí de Puerto Rico ahora ya habían ocurrido más de 400 crímenes eso no se había visto nunca en ese país jamás han copado todos los récords de año pero hay de los criminales que matan que sabrán lo que es lo más profundo del infierno si no se arrepienten a tiempo pero que se arrepiente y Dios lo perdona yo vi un criminal de esos a sueldo que no se sabe cuántos había matado que vino en la campaña y alguien me dijo ese es un criminal a sueldo y yo lo miré hice así con el dedo pasó y se pegó ahí al lado de la plataforma y el señor le ama y le perdona ahora mismo y él miraba con ese de ese espero que se arrepiente Dios lo perdone y lo salva aunque haya matado cien mil personas él murió por todo por todos murió él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido no vino a buscar justo vino a buscar pecadores aunque estén más hundidos que el diablo lo salva si vienen a él alamado sea Dios que no permita que el diablo le engañe que el diablo mucha gente le dice no tú eres demasiado malo tú no tienes oportunidad él sí que no tiene oportunidad te quiere llevar con él mi alma te alaba Jesús pero todo el que está aquí respirando tiene oportunidad después que se muera que ya no tiene oportunidad que aunque le ejercen cien mil vestes mil años y le prendan cien mil velas siguen el infierno hasta el juicio vino alabro que le ama pero mientras está aquí afuera mire para arriba e invoque el nombre de Jesús y va a ver lo que sucede hay poder en Jesucristo bendito sea el Señor después que usted está firme en su iglesia y lo han bautizado en las aguas ¿qué más hay que hacer? bueno hay que alimentarse para mantener la salvación el que no se alimenta físicamente se muere eso no quiere decir que sea glotón sonríese el Señor le ama porque comer no es pecado pero la glotonería sí es pecado porque daña este cuerpo hay gente que come más que un pichón de elefante cuídese que suena gracioso pero hermano es mortal es mortal coma moderadamente para mantener este cuerpo sano para ser instrumento del Espíritu Santo tenga templanza eso es un fruto del Espíritu para que usted se mantenga ahí en salud salud vigorosa para la gloria de Dios bendito sea el Señor Jesucristo al lado lo que le ama pero espiritualmente hay que alimentarse y hay dos alimentos fundamentales dos alimentos fundamentales el primero es la palabra Cristo dijo que la palabra es un pan pues alimento pero lo que pasa es que es pan integral de la panadería del cielo de pan refirado del que venden aquí abajo es un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo que clase de pan esa es la palabra cuando usted lee la Biblia medita en esa palabra está comiendo pan que va para adentro alimentar el hombre interior y Jesucristo dice en la Biblia que es el verbo la palabra que si cuando usted está meditando en la palabra y leyendo la palabra está comiendo de Cristo está comiendo y bebiendo de Cristo todos los atributos de Cristo la bendición del Señor todo se le mete para adentro a usted la fe del Señor todo eso entra para usted alabra lo que él vive ese es un alimento poderoso ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? alabra lo que él vive ¡hey pobre Jesús! alabado sea Dios sea bendito el Señor Jesús mi alma te alaba Jesús es tiempo de que el pueblo de Dios eche las novelitas mundanas al cesto de la basura y agarre la Biblia y el tiempo que usaba para esa basura antes ahora las cosas viejas pasaron lo use para la Biblia para que se alimente su persona exterior esté ahí robusta espiritualmente fuerte para luchar estas batallas tremendas aquí abajo Cristo dijo estas palabras bien claras Juan capítulo 5 verso 39 escudriñad las escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna la palabra es vida la palabra es vida potencia de Dios para salud física y espiritual de todo aquel que cree alabado sea Dios la fe que salva y que sana viene para el oír esa palabra si la palabra es Cristo y el autor y el consumador de la fe es Jesucristo cuando usted lee la palabra y medita en ella se le mete Cristo para adentro a usted y le imparte la fe que él tiene a usted así que hay que sacar tiempo para eso diariamente diariamente para que usted no se debilite espiritualmente sea bendito al Señor Jesucristo hay montones evangélicos que no leen la Biblia ni una vez al mes es un descuido espiritual peligroso sea bendito al Señor Jesús la palabra es el pan que vino de arriba a alimentarnos haría un segundo alimento y esa es la oración le fue el gozo a mucha gente al lado de lo que él vive sonríese que le ama bueno hermano el que ama a Jesucristo tiene que amar la oración porque la oración es hablar con el Señor y como usted si ama a Jesús no le va a gustar hablar con él usted me diga que lo ama pero no ora pues es una hipocresía que increíble al que yo amo me gusta hablar con él cuando yo en el mundo tenía amigos que los amé tanto me gozaban hablar con ellos y buscaba continuamente para estar uno o dos horas perdido el tiempo hablando cuantas andeses había pero nos gozábamos porque estábamos juntos y nos amábamos pero ahora me gusta hablar con mi Jesús al lado de lo que él vive y entiéndelo esto claro hermano no es solamente cuando usted está de rodillas orando es que usted tiene que estar en comunión con él todo el tiempo él dice ora en todo el tiempo usted no puede estar de rodillas todo el tiempo pero en el automóvil va guiando y bendito sea tu nombre gracias que tú estás aquí mira este jesuéldeme esto a esto a aquel ahí está hablando con él ahí está hablando con él al lado de lo que él vive y comiendo en su casa comiendo bendice este alimento que me tiene energía de salud de fuerza para servirte este es una amistad estrecha con Jesús esto es un primer amor con Jesucristo ese es el evangelio esto es una religión muerta alamados a Dios esto es amistad viva gloriosa real con Jesús al lado de lo que él le ama miren hermano yo creo que nadie ha orado como lo Jesucristo y si por qué tuvo que orar tanto él si todo Dios era todo Dios cuando encarnó aquí abajo pero vivió en esto miren esto vivió esto métalo un pellizco eso que tiene ahí al lado de lo que yo le ama esto esta carne que es más mala que el diablo ahí vivió sentir de la carne es muerte muerte sentir de la carne es enemistad contra Dios la carne siente contra el Espíritu eso es así eso da en la Biblia Jesús vivió en esto tuvo que luchar contra esta carne y oiga como luchó cuando entró en Gesemaní la noche antes de la crucifixión cuando entró en Gesemaní le dijo a los discípulos orad para que no caigáis en tentación y él se movió y se arrodilló y comenzó a orar y lo primero que dijo fue padre aparta de mí esta copa bueno si Dios hubiera hecho eso no estaríamos aquí en esta reunión esta noche muchos estaríamos en el infierno cerrado al lado de lo que el Señor le ama y otros perdidos dando tumbo por ahí pero el hombre espiritual el hombre de oración el hombre lleno del Espíritu reacciona seguido a cualquier santina de esta carne y la domina y apenas dijo padre aparta de mí esta copa dijo pero no mi voluntad sino la tuya ya estaba frito el diablo al lado de lo que el Señor le ama tu voluntad el que es inteligente se pone en las manos de Dios no lo que yo quiera siempre lo que tú quieras el evangélico no se atreve a orar eso porque tiene ciertos anhelos que dice no a lo mejor no me da esto pero que no te lo den para que quieres tú cuestiones fuera de la voluntad de Dios y que te sirvan de veneno no hagas lo que yo quiera no lo que tú quieras tú sabes lo que conviene tú sabes lo que tienes que hacer haz siempre tu voluntad nunca la mía así oró Jesús alabe lo que él vive y después dice que entrando en agonía oraba sin cesar era una ametralladora la oración ese sí era un aleluya de total envergadura y la oración fue tan violenta que al aire libre se bañó sudor su sudor caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra se cansa cualquiera en un empuje como ese pues Dios le envió un ángel le cedió un ángel y lo fortalecía ahí estaba el ángel al lado de él eran dos peleando la batalla ahora alabro que él vive y los ángeles están al servicio de todos los creyentes del evangelio para ayudarnos en lo que sea en la oración en lo que sea reclame la ayuda pida lo que es suyo alabro que él vive bendito sea el señor Jesús y cuando sintiendo la victoria porque el que ora con profundidad y mantiene suficiente tiempo de oración siente las victorias se puso en pie sabiendo que ya tenía la fuerza de arriba total la fuerza total de arriba para vencer en lo que venía por encima llegó a los discípulos y durmiendo todo ¿por qué dormís? levantados y orad para que no caiga esa tentación y volvió la misma cosa la misma cosa que el que no ora cae la mayor parte de los hombres de Dios que se caen la única excusa que tienen es me descuide la oración cuando se descuide la oración se muere espiritualmente yo soy un pastor que yo fui muchas veces me quedé en su casa muchas veces en campaña por aquel territorio y me gozaba con él porque se levantaba tempranito y estaba ahí desde las 5 de la mañana 6, 7, 8 no salía de la habitación hasta las 8 por nada tocaban en la puerta y no respondía ni el esposo que tocara quiere decir hermano cuánto me gozo en ver que todavía hay hombres de esta naturaleza dice no hermano no mi vida espiritual yo tengo que cuidarla primero que nada primero que el ministerio primero que nada así es en las prioridades de Dios lo primero es Dios y lo segundo es usted segundo yo que yo esté preparado que yo esté lleno del espíritu que yo esté firme para poderle dar una paliza al diablo todos los días al hablo que se le ama si me descuido yo porque estoy atendiendo a todo el mundo nada más no hay tiempo para atender a los demás pero primero hay que llenarse uno para poder llevar de lo que no tiene no podrá llevar Pedro y Juan iban al templo a orar todos los días a la hora de la oración además tenían cuantos otros periodos de oración se podían parar con esa autoridad de lo que tengo eso te doy al hablo que él vive y cuando los apretaron en la iglesia a la viuda a la viuda dijo Pedro un momentito la viuda hay que atenderla nos pidieron diáconos para atender a las viudas porque ellos tenían que dedicarse a la palabra y a la oración es un mensaje para nosotros lo que tenemos ministerio pastores, evangelistas maestros de la palabra apóstoles, profetas hay que orar hay que buscar a Dios si no en pocos días va a estar hecho un esqueleto alabro que el Señor le ama sonríase que el Señor le ama bendito sea Jesús ahora oiga con cuidado la Biblia enseña a orar y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo oiga con cuidado Mateo capítulo 6 verso 6 Cristo dijo cuando ores ora al Padre nadie se puede dirigir a oración ni a San Antonio ni a San Pascual Bailón ni a Santa Teresa nada de eso al Padre únicamente un solo Dios hay y Jesús añadió esto va en capítulo 14 verso 13 dijo y lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré mire como se habla al Padre y en el nombre de Jesús no hay otra forma cualquier otra forma que usa es adulterio espiritual y es idolatría hay que hacer las cosas que están en la Biblia no hay como se dan todas ya uno si no no hay victoria jamás hay religiones aquí abajo que han pervertido el Evangelio y han mandado al infierno millones de personas sea bendito Señor Jesús haga las cosas como están en la Biblia tenga su Biblia lea diariamente su Biblia tenga conocimiento de Dios que nadie lo puede engañar se va al infierno no le puede echar la culpa a nadie porque usted no busca a Dios ahora una vez estamos firmes en la iglesia llenos de de ese espíritu de oración y esa lectura de la palabra en cualquier momento sucede algo maravilloso que Dios prometió Hechos capítulo 1 verso 8 recibirá poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serás testigo te va a llenar del Espíritu Santo óigalo te va a llenar del Espíritu Santo óigalo te va a llenar del Espíritu Santo la Biblia dice ser llenos del Espíritu esta es la obra esta obra es del Espíritu y es el que tiene que moverse a través de ti y está prometido que todos los que amamos al Señor nos llenará del Espíritu Santo que no tiene eso porque eso con toda su alma y con todo su espíritu y si usted ve que no quiere llegar métase en ayuno y enséjese en una habitación y diga de aquí no salgo aunque me muera hasta que no bautice vas a salir echando humo hasta por las orejitas aquí hay que pelear la batalla de la fe esto es una batalla de fe ahora oiga esto con cuidado y en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y revelaciones de todo tipo eso llueve en la revelación pero faltará mucho para volar al cielo con el Señor el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles del cielo solamente mi padre dijo Jesús pero oiga esto que dijo el Señor Mateo capítulo 25 verso 6 dijo pero a la medianoche se oirá un clamor es a que al esposo salid a su encuentro medianoche a las 12 en el reloj del cielo reloj profético de Dios ahí en las 12 y ahí suele la trompeta y volamos y que hora será en ese reloj ahora el dijo que estaría revelando en estos últimos días hace unos cuantos años probablemente 20 años o más estaba yo en una campaña y una hermana me llamó emocionada mira hermano que revelación tan tremenda que experiencia me levantaron y llegué a una altura inmensa y vi un jinete que venía volando por los aires en un caballo tan veloz como el viento y se paró frente a mí y el jinete era el Señor Jesucristo y me señala con la mano y cuando yo miro había un enorme reloj y la aguja grande al lado que él vive estaba en el 11 y la pequeña en las 12 y yo le dije las 12 menos 5 esa misma hora ¿qué es eso? y le dije ¿usted no conoce la Biblia? dígame ¿qué es eso? que faltan 5 minutos hermana conforme al reloj del cielo para que sea una trompeta y volvemos con él ¡ay! con jazón me hacía así y me señalaba tanto reloj como 10 años más tarde predicaba yo en Guatemala y una hermanita tuvo una visión y me llamó Señor me dio esta visión y me dijo que se la diera usted me habló con voz audible yo lo oí y me dijo dile a mi siervo que faltan 2 minutos para la medianoche ahora lo que se agregó va para arriba hace muy poco tiempo 2 o 3 años estábamos predicando campaña aquí en Estados Unidos en Lancaster, Pensilvania y cuando yo estaba predicando una de las noches un joven muy firme en el Señor tuvo una visión tremenda vio dos ángeles que descendían hacia la campaña y hacia el frente de la plataforma y cuando llevaron ya casi al frente de la plataforma está ahí un enorme reloj uno lo tenía agajado por un lado y el otro por el otro y él dice la aguja pequeña estaba en las 12 y la grande yo la vi en las 12 y me saqué un grito Señor el tiempo se cumplió y el Señor le dijo no falta 30 segundos para las 12 a la de lo que le ama dedicaba yo en la República Dominicana hace apenas 2 años una doctora en medicina mujer llena del Señor me trajo un dibujo hermoso me dijo mire esto fue una revelación que Dios me dio me dijo esa la trajera usted y yo miré estaba la aguja pequeña de las 12 un reloj muy bien dibujado por ella la aguja pequeña de las 12 y la grande de las 12 me dijo ella cuando yo vi esa visión hermano le dije Señor entonces el tiempo se cumplió y me dijo si mi sierva el tiempo se cumplió pero mira y yo miré hermano y vi como una sombra que salió de las 12 y se movió hacia la izquierda un trecho corto y se detuvo y que es eso pregúntale a mi siervo Gigi que le va a decir lo que es cuando le preguntó le dije pues hermana quiere decir que el Señor ha prolongado unos días más regalo de Él para la humanidad para que oigan los últimos mensajes se arrepientan y vengan a Cristo porque está a punto de acabarse esto ¡Azamalaya! ¡Azamalaya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Azamalos que Él vive! pronto será tarde pronto no habrá más campaña pronto no habrá más culto pronto no habrá nada más nada más que llanto los que se queden aquí abajo y alegría los que volvemos al cielo porque en el cielo habrá un grito ¡Alegraos! ¡Oh cielo! y los que habitáis en ellos porque han llegado las bodas del Cordero ¡Azamalos y adiós! ¡Azamalaya! ¡Azamalaya! ¡Avanza amigo! esta es la noche tuya te trajo Dios a salvarte amigo te trajo Dios a darte vida te trajo Dios para que te arrepientas y aceptes a Cristo y te prepares para que tú también escapes Él te quiere levantar a ti amigo ¡Azamalaya! porque Él te ama Él dio su vida por ti y no quiere que te pierdas te trajo aquí a darte la vida que Él compró para ti para toda la humanidad a la medianoche a la medianoche se oirá el clamor y aquí al esposo saliste a su encuentro ¿cuántos se van? todo está cumplido en cualquier instante suena la trompeta y volamos hay que estar alerta velando orando para escapar en ese día que viene no se quede aquí abajo por nada que aquí abajo vienen los días terribles de la grande tribulación como nunca antes se ha visto ni se verá jamás y millares perecerán pero no es la voluntad de Dios que usted perezca lo creó usted para que usted sea familia de Él oígalo amigo querido familia de Él por la eternidad pero todo amigo está en Cristo Jesús hijo del Dios viviente ahí está todo su sangre derramada limpia el pecado y esta es su noche venga Jesús y lávese en la sangre gloriosa de nuestro Salvador arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos estas cabezas cada hermanito y cada querido amigo ponga sus ojos en Jesucristo Padre he predicado tu palabra tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida tu palabra es la única voz de alerta llamando llamando el pueblo aceptar a Cristo para poder escapar nos permita que esta palabra tú lo prometiste que esta palabra nunca tornará tras vacía pero que no no venga vacía para nadie lo que está aquí que esta palabra entre profundo en cada corazón profundo hasta el tuétero los huesos cada vida que está ahí que ha escuchado y yo me concerto con tus siervos Padre que están aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves Padre que salves en esta noche que salves en esta noche toda vida que está ahí que está perdida que no permitas Padre que nadie pero nadie ni una sola vida que está ahí en pecado se vaya a ir de aquí sin salvación yo me pongo de acuerdo con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado nos concertamos en esto recuerda Padre mío que tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran la reciben de nuestro Padre Celestial por eso con confianza te decimos creemos Padre que no se va nadie de aquí sin salvación en esta noche porque te lo hemos pedido a ti y nos hemos concertado en ello para gloria de tu nombre todos los que quieren aceptar este Cristo glorioso en esta noche yo quiero orar por ustedes esta oración de fe por vuestra eterna salvación primero atendemos lo espiritual lo eterno lo grande después lo demás viene también por lo tanto todos los que quieren aceptar este Cristo Cristo maravilloso quiero orar por ustedes esta oración por vuestra salvación eterna los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma solamente levanten su mano de ahí donde están que yo quiero inmediatamente orar por ti levanten su mano alta los que quieren aceptarlo Dios bendiga al joven hay manos levantadas aquí en aquel ladito damos gloria a Dios manos levantadas acá en este lado gloria a Jesús mi alma te alaba Jesús manos levantadas aquí en este ladito damos gloria a Dios bendito sea el Señor y todo el que está ahí que no ha aceptado a Cristo esta es la noche de Dios para usted manos levantadas aquí en la parte de atrás damos gracias al Señor Jesucristo Dios bendiga el joven que pasa que es el primero que pasa en esta noche damos gracias a Dios por él Dios bendiga el otro jovencito que pasa y el caballero que pasa ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban a Dios por las almas que vienen pasando? Dios bendiga la dama que pasa por este lado la otra dama que viene por acá la otra dama que viene por acá esta jovencita que viene por aquí esta otra joven por acá el varón que viene por este lado damos gloria a Dios y amigos ustedes también lo están llamando amigo amigo querido a usted también lo está llamando porque te ama te llama porque te ama porque él dio su vida por ti y quiere que tú seas de él mire que privilegio que él quiere que tú seas de él él es rey de reyes y señor de señores no te vayas sin Cristo por nada Dios bendiga las damas que pasan damos gracias a Dios Dios bendiga las almas que pasan usted también amigo amigo no endurezca su corazón en esta noche sálvese amigo en esta noche que esta es la noche de Dios amigo esta es la noche de Dios para usted Dios bendiga las almas que siguen pasando damos gracias a Dios por cada vida gracias a Dios por cada vida nadie te ama como Jesucristo Dios bendiga a los jóvenes que pasan alabados a Dios cuántos de los que han pasado aceptan a Jesucristo ahora de todo corazón como único y suficiente salvador levanten la mano alta a los que la aceptan aleluya mantenga la levantada que vamos a orar por ustedes vamos a orar por ustedes inmediatamente oración por vuestra salvación aunque yo comienzo a orar ahora mismo con el grupo que está al frente todo el que está allá afuera que está perdido salga corriendo métase ahí en ese grupo y diga perdóname Señor y sálvese que todavía tiene tiempo alabados a Dios todo el pueblo de Dios orándome por este grupo precioso de almas que ha pasado con las que están con sus manos levantadas aquí el pueblo de Dios orando clamando hermano acuérdense que hermano usted usted es luz y usted es el soldado en este ejército un hermanito clamando por ello los pastores me ayudan con oración especial que estas vidas perseveren en vuestras iglesias para la gloria de Dios amén los que están al frente vamos a orar conmigo oración de fe por vuestra salvación mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador que acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre limpió mis pecados amén gloria sea Dios bendecimos al Señor aleluya mi alma te bendice Jesús aleluya padre bueno estamos seguros de ti estamos creyendo con toda confianza y tu no fallas en sanar en esta noche mira cuantos han pasado que tienen la fe en ti ellos saben que no es el hombrecito el que sana que eres tu el que sana precioso Espíritu Santo toque sus cuerpos no me dejes uno solo que tu no toques Espíritu Santo precioso amigo honra a mi Jesús que dio su vida y pagó precio por estas enfermedades honra a mi Jesús que el pagó el precio tocando esos cuerpos métese fuego sanador en esos cuerpos métese fuego sanador en esos cuerpos y quema todo lo que es enfermedad Dios mío y opresión en esos cuerpos y crea todo nuevo que el poveroso eres tú en batalla en tus manos están en tus manos están no dejes uno solo que tú no sabes en el nombre de Jesús para tu gloria ahora mismo padre hoy la soja hoy la soja la ramasa su jale hoy la soja y la bajada benditos a Dios alamados a Dios por el poder de tu palabra fue hecho para gloria tuya lo creo lo creo señor ahora mismo padre voy a hablar tu palabra muestra tu gloria de esta palabra y por su llaga fuiste incenado recibe salud por esa palabra recibe salud por esa palabra crea en el tejido nuevo crea órgano nuevo arranca de raíz todos los síntomas que queden por el poder de tu palabra fue hecho por el poder de tu palabra fue hecho para gloria tuya fue hecho están sanos la gloria es para ti lo creo la gloria es para ti esa palabra es medicina gracias que lo sanaste que tenías hermanito yo tenía hemorragia desde el jueves pasado porque estaba esperando bebé entonces me tuvieron que llevar de emergencia al hospital y me dijeron que no podían hacer nada por mí que únicamente que guardara reposo y eso fue todo y siempre tenía unos dolores fuertes aquí en el vientre y aquí atrás y me dijeron que ellos no me daban ninguna seguridad de poder salvar a mi bebé pero a partir de siempre seguí con la hemorragia desde el jueves hasta anoche que vine a la campaña yo le dije señor yo necesito que tu me sanes y entonces fui sanada anoche anoche gloria a Dios se paró la hemorragia se paró la hemorragia desde anoche no toda la noche y todo el día de hoy y sigo sana y gracias al señor estoy sana amén gloria a Dios amén cuando aceptaste a Cristo en el 80 en el 80 en el 80 en el año 1980 gozamos que Dios te haya honrado en tu fe cada día te bendecirá mayormente levantar las manos y darle gracias a Dios tenla sana bese a la paz libre por tu palabra reciba espíritu santo y fuego el nombre de Jesús tenla sana para tu gloria la gloria es para ti manos de tu hija Dios te bendiga nos gozamos que te diga hermanito pasa allí y ahora bendiga mi hermana gloria a Dios mira hazte la cámara ¿qué tenía hermanito? yo he tenido hemorragia desde el jueves en la tarde me llevaron de emergencia de parte del hospital perdón de parte de mi trabajo la señora me llevó y el doctor me dijo que no me podía dar nada porque era una hemorragia normal aunque nomás me apretara la nariz y ya se me quitaba y desde ese día he estado constantemente con hemorragia todos los días pero anoche mi mamá me dio una revista suya y yo la estaba leyendo y estaba orando y entonces yo en ese momento sentí que se me destapó toda la parte de la nariz y se me cayó toda la sangre que tenía coagulada y yo dije tengo que ir a testificar que él me sanó dice incline la cabeza hacia atrás no apriete con el paño vamos a apretarlo con el Espíritu Santo todos los hermanos oren conmigo y por su llaga fuiste y sanada ahora mismo padre como hiciste con aquella morroiza entre tu virtud ahí y esa fuente de la sangre con el Espíritu Santo ¡Séquese ahora en el nombre de Jesús! ¡Séquese esa fuente de la sangre! ¡Séquese! 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 ¡Séquese la hemorragia! ¡Pite la hemorragia! ¡Fuera de ella! ¡En el nombre de Jesús! ¡Mala Sáhí! ¡Sáhála y a Sáhála! ¡Ala Sáhála! ¡Ala Sáhála! ¡Ala Rúsa! ¡Canto! ¡Gracias! ¡Sanaste! ¡La gloria es tuya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¿Crees que va a seguir bien? Yo sentí la unción de Dios cuando oré por usted. ¿Qué tenía hermanita? Este, cuando yo vine aquí, ¿verdad? Yo salí de mi casa. Entonces, en mi casa me estaba empezando a dar dolor de cabeza. Y yo dije, Señor, yo como quieras, quiero ir a la campaña porque yo parezco de migraña. Entonces, yo llegué aquí y me senté allá atrás, ¿verdad? Entonces, el dolor de cabeza empezó bien fuerte, bien fuerte. Y apenas podía abrir mi vista, ¿verdad? Entonces, de momento me sentía con ganas de ir a vomitar. Y me fui para lo último de allá y me escondí allá atrás donde nadie me viera para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, volví y dije, Señor, yo me voy a quedar aquí porque yo no me voy para mi casa porque yo sé que Tú me vas a sanar. Entonces, cuando yo vine para atrás, me senté allí y usted me hizo el llamado por los enfermos. Yo pasé confiando que el Señor me iba a sanar. Y cuando optaba ahí para sentir de parte del Señor que Él me sanó y el dolor de cabeza y todo desapareció. La gloria sea para el Señor. Estoy sana en el nombre de Jesús. Qué bueno. Gracias, Señor. Era una migraña. ¿Hace tiempo que le daba eso, hermanita? Hace como el año pasado me empezó ese dolor de migraña. Y cuando me da bien fuerte, no puedo abrir la vista y tengo que ir al hospital y todo. Y yo sabía que un día el Señor iba a hacer la obra y me iba a quitarle el dolor. Lo que Dios hace permanece. Porque hizo la obra en Él y ahora Él se puede doblar bien y ya no siente el dolor en la espalda ni nada. ¿Y por qué estaba así? Hacía tiempito que llevaba así unos cuantos meses apareciéndome de la espalda. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Dobla a ti prueba? ¿No te molesta nada? No. Qué bueno. Vamos, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Quién fue? A Él bendecimos. Dios te bendiga, hermana. Te aseguro que sigues bien tú y muchachito también. Te bendiga, linda. Aleluya. Mi hermana, Dios me la bendiga. Tiene de frente acá. ¿Qué tenía el manito? Mire, el sábado pasado vine y me dolía mucho esta pierna y aquí atrás tenía un dolor aquí hacia abajo de mi pecho que me hería bien feo como si tuviera chile. Y cuando estoy solo la ceño pasé y desapareció la dolencia de mi pie. Y de aquí abajo ya nada más siento como una cosa cansada. Porque antes dormía porque no podía dormir mucho porque me cansaba, me tenía que levantar temprano y ahora duermo más porque ya no me duele mucho aquí a este lado. Y anoche vine otra vez. ¿Qué es lo que tenías ahí? No sé lo que tenía. Me decían que riñón, que me dolía para arriba. Pero siempre, ya tengo 20 años con esta dolencia, tenía. ¿20 años? Sí. ¿Qué sentiste cuando oramos? Este, yo cuando llegué a la casa otro día ya dormí mucho y ya no sentí la dolencia porque siempre ponía un niño que me sobara porque sentí una bola aquí atrás. Y anoche que vine me dolía aquí, sentí una bola como hasta arriba que me corría. Dije, ahí se era un coágulo. Y yo me venía sobando en el camión. Y cuando pasamos a la oración y me fui para la casa ya no me dolía nada. A este lado. Entonces, no testifique el sábado ni anoche tampoco. Y ahora quise pasar. Y además tengo azúcar en la sangre también. Si te ha sanado todo eso, ¿crees que el azúcar también se fue? Pues, pienso que Jesucristo... Darte las manos y doles gracias a Dios. Decía la paz. Libre para siempre por tu palabra. Esta es la sana que es gloria para ti. Sana que es gloria para ti. Créale un páncreas nuevo. Así es el páncreas nuevo. El nombre de Jesús fue hecho. Por tu palabra lo hiciste y la gloria es tuya. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ten seguridad que sigues bien. Aleluya. Dios te bendiga, varón. ¿Qué tenías? Yo tenía problemas más de unos dos años y medio. Sentía que un espíritu, verdad, malo me perturbaba y me trastornaba la mente. Y siempre me daba por hacer cosas malas. Y parte las llegué a hacer y parte no, porque ponía de mi parte, ¿verdad? No hacerlo. Y a hoy que venía por ahí por la calle caminando, miré el anuncio de su campaña y agarré el base y me vine, ¿verdad? Digo, pues aquí. Y ahorita que estaba llorando y estaban orando por mí, yo sentí gran alivio, ¿verdad? Y mi mente la siento fuerte y me siento bien y me siento como nuevo, ¿verdad? Y estoy muy contento y pues voy a seguir con Dios ahora. Amén. Eso es lo importante, porque lo que Dios ha hecho va a permanecer si te mantienes en Cristo. Él te va a mantener sanito. No te apartes por nada de levantar las manos y darle gracias a Dios. Tenlo sano, Padre, ve hacia la paz. Rida por tu palabra, jamás voy a sentir. Recibe, Espíritu Santo y fuego. Del nombre de Jesús fue hecho. La gloria para ti, Señor. Glorifícate en él. Dios te bendiga, varón. Sigue bien. Te bendiga, hermanita. Amén. ¿Qué tenía, hija? Yo tenía, yo padecía un mes que no estaba durmiendo ni estaba comiendo. Aquí está mi tía, mis primas están aquí, mi tía está aquí. Y hace un mes que yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con el libro de Jeremia hasta el muro de Lamentaciones, que era lo que me faltaba. Y yo no podía dormir, no podía hacer nada. Y siempre estaba, este, levantándome de mañana, de madrugada, como que algo me inquietaba, a despertarme, no sé cómo, me salía corriendo, disparar, corriendo desde mi casa, sin rumbo, sin tomar rumbo ninguno. Y me iba, este, me iba sola por ahí de madrugada, como si estuviera trabajando. Y yo no trabajo, yo soy una persona que estoy estudiando instituto ahora, tecnología, como ustedes le llaman, y sentía como ganas de irme a correr por ahí, pero no, sentía como algo muy sobrenatural sobre mi cuerpo. Y yo sentía como Dios, Dios trataba conmigo. Yo no sé si era el Señor o el enemigo que me atacaba constantemente. Y tenía tensiones de suicidarme, pero Dios no me permitía suicidarme, sino que estaba buscando una hermana y sierva del Señor. Ella no se encuentra aquí, pero ella se llama Sirquia Negrón. Y detrás de esa hermana, porque Dios, yo vi como el diablo, el enemigo estaba atacando a Sirquia Negrón y a Richard Negrón. Un matrimonio que apenas se casaron y estuvieron aquí. ¿Cómo te sientes ahora, hermanita? Yo me siento muy bien y fortalecida del Señor. ¿Qué diferencia notas ahora? Noto que la diferencia que sentía antes era muy distinta a la que siento ahora. Esta noche, ¿te has sentido bien? Sí, me he sentido bien. ¿Qué sentiste cuando oramos? Bueno, cuando usted empezó que hiciéramos la oración de fe, pues yo hice la oración de fe. Hice la oración, este, por la noche yo no sentí pasar, pero hice la oración de fe allá, donde yo estaba, y hice la oración de sanidad ahí, y de momento sentí como una mano que se me tumbó para atrás, al caer para atrás, empecé a hablar en lengua, en lengua, en lengua. Yo hace poco no lo había visto usted, pero siento que usted es un siervo de Dios, un varón de Dios, lleno de poder de Dios, y sé que el Señor lo usa usted para salvación de las almas, y yo sé que usted es un varón que siempre ha supe, ha supe, ha supe mejorar los problemas y ha supe dirigirse. ¿Estás bien ahora? Sí. Levanta las manos y le gracias a Dios. Tenla sana, gracias a la paz. Libre para siempre por tu palabra, jamás vuelva a tocarla. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe el poder de Dios. Luego Jesús fluye en ella. La sana por tu palabra. Hoy la soja más allá. Glorifícate en su vida. La gloria es para ti, Señor. Tus manos de tu hija. Sigues bien. Dios te bendiga a ti, Juanita. Te bendiga, varón. Amén. ¿Qué tenías? Yo hace un tiempo cargué una caja y me cogió un dolor en la espalda y lo he tenido durante bastante tiempo. Puedo hacer cosas, pero siempre hay una molestia. Había. Y, pues, cuando estaba mucho tiempo bravo había esa molestia o cuando estaba mucho tiempo sentado. Todavía no siento nada. ¿Cuándo sentiste la sanidad? Ahora, cuando usted dijo, por su llaga fuimos sanados. ¿Qué sentiste cuando oramos? Se desvaneció. ¿Perdó? Se desvaneció el dolor. Se desvaneció. Qué bueno. Prueba y dóblate y prueba ver cómo te sientes. ¿Cómo? Dóblate. ¿Te molesta nada? Qué bueno. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Tenlo sano, Padre. Vese a la paz. Libre por tu palabra. La gloria es tuya. Está sano. La gloria es para ti, Señor. El nombre de Jesucristo fue hecho. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Osamos que estés bien. Amén. Te bendiga, hermanita. Amén. ¿Qué tenías, hermana? Yo traigo al niño, ¿verdad? Porque mi hijo nació con un problema. Y este... Y yo es... Siempre le he pedido a Dios. Para que este hijo ponga. Y yo creo que poco a poco mi hijo va sanando. ¿Qué tenía en él? Nació con sus pisitos hacia adentro. Los pies virados para adentro. Y él no puede caminar. Y él porque él camina de puntito. ¿Cómo lo encuentra ahora? Ahora lo he encontrado mucho mejor. Sí. ¿Los tenía cejados para adentro? Sí. Y caminaba de puntito. Cejados así, completos para adentro. Los tiene derechitos, hermana. Sí. ¿Lindito? Camina para allá ahora. Y vuelve acá. Sí. 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 Camina. Mira viendo él camina. Padre, por tu palabra. Clarifíquate en el niño. Termina tu obra en el niño. Ahora mismo, padre, reprende esa normalidad en el nombre de Jesús. Crea sus huesos nuevos. Crea de todo nuevo en el nombre de sus huesos. Síguelo por tu palabra, huesos. La gloria es para ti, Señor. Santo lo hiciste. La gloria es tuya. Gracias. Gracias, Señor. Su llaga fuiste y sanado. La gloria es para ti, Jesús. Glorifícate en el niño. Gracias a Dios. Y yo también tenía un dolor de cabeza muy fuerte, que ya tenía yo más de ocho años con él. Y ahora de estas noches que yo he estado viniendo, le he pedido a Dios mucho por eso. Y hasta ahora he podido dormir bien, porque las noches yo no las podía dormir. Y he sanado yo siempre. Seguridad que sigues bien. Y el niño también. Te bendiga, hermanita. Sigan bien. Tienes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!